¡Suscríbete al canal! Si estás embarazada ¿Y si Arta y Natalia tienen un hijo de verdad? ¿Os imagináis que tienen un hijo y que tengo un hermano o una hermana? Pensadlo bien Yo hoy voy a descubrir absolutamente toda la verdad Vale, ahora voy a entrar y le voy a preguntar Literalmente esto, Arta ¿Le pasa algo a Natalia en la barriga? Y a ver qué contesta ¡Arta! ¡Arta, Arta, Arta, Arta! ¿Qué? ¿Por qué te da? Ven, ven, por favor Necesito decir otra cosa súper importante Ven, por favor Ven, ven un momento Arta, Arta Ven un momento Estoy aquí con Natalia, tranquilo ¿Qué quieres? Ven un momento ¿Para qué? Que te tengo que decir una cosa ¿Qué cosa? ¿Qué quieres? ¿Para qué está grabando? No te lo puedo decir aquí Bueno, ahora vengo ¿Qué quieres, Ari, tío? Venga, no vamos a molestar a Natalia ¿Qué quieres, Ari? A ver ¿Qué? ¿Le pasa algo a Natalia en la barriga? ¿Qué le va a pasar? Yo qué sé Estamos aquí tumbados tranquilamente ¿Qué dices? ¿Y qué hacen las reyes tumbadas? ¿Qué va a estar haciendo tumbadas, Ari? Escúchame Pues estamos ahí tranquilamente En nuestro rato libre ¿Qué quieres? ¿Qué pasa algo en la barriga? ¿Qué? Que no le pasa absolutamente nada a la barriga Está ahí mareada y ya está ¿Lareada? Sí, está mareada, yo qué sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que una persona esté mareada Y yo esté tumbado con ella? Esos son síntomas de embarazo ¿De qué? ¿De qué? ¿De que está enferma? ¿Está puesta enferma y ya está? Sí, de eso, no creo que... Yo qué sé Sí, ahora mismo hay un maldito virus por ahí Que todo el mundo está vomitando Y todas esas cosas Pues ya está Está mala Natalia y ya está Está mareada y ya está Ari, escúchame Cógete la cámara y vete, por favor Salte, salte de la habitación Que ya está Esto es esto que los ojos que lo tengo en cuenta Vale, Ari, que sigue muy bien Que te salgas, ya está Que no sabes de absolutamente nada Que estás loca de la cabeza, tío Ya sabes de... Ya sabes a lo que me refiero Vale, Natalia está mareada Esos son síntomas de embarazo Corre, ven, ven, cámara Uy, se lo voy a hacer a todo el mundo Corre Chicos, chicos, chicos ¿Qué pasa? Chicos, chicos ¿Qué pasa? A ver A ver Chicos, chicos, chicos Estabais con el máximo calendario de Adviento Y no me habéis hecho nada, ¿verdad? Estábamos mirando Estábamos mirando a ver qué día podemos coger Y luego... Bueno, da igual Si total lo mío es más importante A ver A ver Chicos Voy a poner todos en fila Y escúchame Porque es que es flipante una noticia, ¿vale? Creo que Natalia Natalia... Natalia... ¿Qué? ¡Ay! Última es Navidad He descrito Navidad Y como pasa en diciembre Guau, guau Es super guay Dilo Creo que Natalia está embarazada ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dices? Sí Natalia está embarazada Natalia está embarazada Natalia está embarazada Es una broma Pero ya no me está embarazada Bueno Yo creo que hay un por ciento que sí Porque yo he visto por ahí por TikTok muchas indirectas A ver, aparte ya que hay un montón de indirectas Natalia no se para de tocar la barriga Y hoy estaba mareada Y cuando estás embarazada siempre te mareas Son síntomas de embarazo Pero no estamos del todo seguros Seguros Esto pasa que tener ese hermano Porque yo sí Y Natalia está embarazada Cien por cien Yo creo que cien por cien está embarazada Y yo creo que sí Que yo tengo razón Y que ella está embarazada Hay que ardenar Lo que quiero decir Y encima es que A ver Nos dejamos un poco de tonterías Porque es que la verdad es que no tiene mucho sentido Que Natalia ahora mismo tenga un hijo Yo creo que una opción sería preguntarle a Guille Porque Guille es muy amigo de Natalia De Arta también Entonces puede saber cosas Es buena propuesta Bueno, vamos a preguntarle a Guille de uno ¿Qué está pasando? ¡Feliz Navidad! ¡Lleva el martín! Vale, pero ¿qué queréis? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estáis todos tan contentos? A ver, te venimos a preguntarme una cosa Pero antes de todo Tenemos que decir una cosa No, chicos Que se nos olvida, tío ¿Qué cosa? ¿Ah, qué cosa? ¡Ah! 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 Tío, que no os he traído nada Tío, se sabe qué cosa Pero ¡Ah! Bueno, pues Que chicos Por favor Si no os habéis suscrito Que os suscribáis Porque estamos a punto de superar ¡Ah! 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 Ahora sí, chicos Nos ponemos un poco más en serio Y vamos a contarle la cosa a Guille A ver si lo sabe Yo he preparado Te digo ¿Estáis preparado? ¿Estás preparado? ¡Para, para! Bueno, bueno Guille, que estamos... A ver, que si Natalia está embarazada ¿Cómo está embarazada? ¿De qué? Sí, Natalia Sí está embarazada, Natalia Así, así Estás loco Porque Natalia es súper joven Si estás en la barriguita, así De beba, aquí Sí, sí Estás loco ¿Cómo va a estar embarazada, Natalia? Sí, sí Guille, tú sabes algo 100% sabes algo Sí, sabes algo No, no sé nada Lo que sí Todo el día está subiendo TikTok De cosas De filtros de esmalade Y todo esto O sea, yo no creo que esté marazada Yo creo que quiere tener un niño A ver, Guille Que ya está Que hemos venido a decirte Que si se lo puedes preguntar Alca Porque yo se lo he preguntado y no me ha hecho ni puñetero caso A ver si puedo intentar hablar con Arta o Natalia No se, al que pille primero Pero no me lo veré, si tampoco Habla con ellos que Agua no lo cuenta Vale, pero no digas, no digas Luego chisme, quiero chisme Quiero chisme No, no hay ni chisme y nada Porque luego se va a pasar conmigo Mira Guilla, yo estoy en un abrazo Un abrazo, me está haciendo la pelota Bueno, que vale, que si, que me da igual Bueno, la estoy, pero no prometo nada ¡Corre! ¡Corre! ¡Gaila, Gaila, corre! ¿Qué? ¿Vosotros pensáis Que está de verdad embarazada Ahora que hemos terminado tanto? ¡Creo que sí! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, va a pasar! ¡Espabila! Bueno, tranquilizas tú y tú Porque es que un niño Un niño, una niña ¿Y si son gemelos? ¿Cuántos? Oye, pues entonces voy a buscar a estos Y que me digan lo que está pasando Porque es que no entiendo nada Creo que están aquí durmiendo Así que los voy a despertar ¡Los ya está aquí! ¿Qué estáis haciendo los dos? Uno está cerquita del otro Pues sí, ¿qué pasa? Estábamos durmiendo, tío ¿Qué? ¿Qué quieres, pesado? Vamos a hacer una cosita Para no decirle aquí delante de todos Vente conmigo, Arta Venga ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! Primero Ari, ahora tú, tío ¡Ven conmigo! ¡Vete, tío! ¡Jolera! Otra vez con la maldita cámara Y luego voy a por ti ¿No vas a hablar con Natalia? Sí que voy a hablar con Natalia Mira, antes de que me hagas la pregunta Máximo Scott ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Uno caga parkour y otro caga fútbol! ¡Los niños! ¡Y nosotros le queremos una niña! ¡Mira, quiero sí! ¡Hola, vela! ¡Hola, vela! ¡Hola, vela! ¡Hola, vela! ¡Hola, vela! ¡No, no, no! ¡Merry Christmas! ¡I gave you my heart! ¿What did I gonna say? ¡I gave you... ¡Ya salieron las Máximo tazas! Son tres tazas con el logo de Viver Máximo Con el logo de Harta Pizza Y con el de Harta Donna ¡Están guapísimas! Así que todos tenéis en la primera línea de la descripción Como absolutamente todas las nuevas ciudadanas Que están absolutamente guapísimas, guapísimas, guapísimas Las camisetas firmadas también las tenéis Últimas unidades de absolutamente todo Pedid a vuestros padres aprovechar ahora mismo Que hay cosas disponibles para pedirlo Que comparan Navidades, Papá Noel y los Reyes Magos Porque si no después os vais a quedar sin regalo Y la vais a cagar Por lo cual pedidselo ahora Porque si no después no habrá momento Artamoda.com en la primera línea de la descripción Es el regalo perfecto para estas fechas Así que Guillemé, ¿qué quieres? A ver, ¿os podéis tranquilizar todos de una vez? Que no lo sabemos tampoco seguro Laождista Imaginaros que todo esto es falso Qué no Que si quiere falsa, tú sí quiere falsa ¡Falza tú! caucus tú Lo único falso que hay aquí es Yo es tú separación Por primera vez Por primero que te voy a dar razón a Ari Pues es súper importante lo que te vengo a decir Así que escúchame y dime la verdad Tú nunca me mentirías, ¿no? A ver, no Mírame La verdad que no ¿Me lo juras? Y vale ¿Por qué Natalia está tan tan rara vomitando y todas estas cosas? No sé, porque ahora hay una pasa y como un pequeño virus por ahí y eso Y porque está mal a la tripa, está mareada y eso ¿Hay un pequeño virus o hay un pequeño bebé? ¿Qué dices de bebé? ¿Qué sí? ¿Qué no? Ari también ha venido con lo mismo Pero que estáis lojos de la cabeza, ¿cómo la tengo? Están leyendo información y cuando estás con vómitos, con mareos Que estás aquí todo el día agariciándote el estómago Es porque hay alguna cosita ahí formándose Tú ¡Eh! ¡Bájala! ¡Bájala los humos! ¡Bájala los humos! ¡Bájala los humos! ¡Bájala los humos! ¡Chale tú también! ¡Bájala los humos que no paran de chillar! ¡Vale, tío, tío, tío! ¡Ven, ven! ¡Puedes bailar ya! ¡Qué pesado! ¡Ya, ya, Ari! ¡Tú para ahí! ¡Tú para también! ¡Vamos abajo y vamos a esperar a la brilla! ¡Va, vamos! ¡Madre mía! ¡No de revista! ¡Pero que... ¡Ari, por favor! ¡No te perdés con ello! Escúchame que no... No pasa absolutamente nada Escúchame, tú tranquilízate una maldita vez Y ya está, tío ¿Sí? ¿Por qué ahora estás durmiendo con la cabecita en su estómago? Pues porque tenía el cojín ahí... Pues mira, me he dormido así y ya está Sí, pero bueno, si le duele el estómago Entonces no te vas a apoyar ahí ¿No será porque estás intentando escuchar las pataditas del niño? Escúchame, estáis volviendo muy, pero que muy locos Es que no pasa absolutamente nada, Guille Vale, pues da igual Pues déjame hablar con Natalia y ya está Voy a hablar con ella Yo la verdad es que prefiero que no hables con Natalia La verdad Porque estaba mala Entonces... Pues eso, pues está mala Ah, vale ¿Está mala, coño? Ah, no, pues ya está Yo le voy a preguntar qué quiere comer Que haga una sopita riquísima Si no se cocina mejor que yo Ah, sí ¿Tú cocina mejor que yo? Si no se lo pido por... Eh, por repartir No, te necesito hacer unos huevos fritos en la vida Ah, tira por ahí Me está ocultando algo y todo el rato se está escapando una risa Y yo creo que me está mintiendo Y de verdad sí que está embarazada Así que voy a hacer una reunión Y a ver qué pensamos todos los chicos Chicos, tengo ¡Hola, hola! ¡Qué buena gente! ¡Oh, que sí! ¡Tengo noticias! Así que todo el mundo de pie Vale, va, vamos Voy a hacer levantarme Eh, bueno, pues si quieres no digo nada y me voy No, 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 no No, 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 no No hace falta, no hace falta A ver, he hecho lo que me habías pedido que es hablar con Arta, ¿vale? ¿Vale? Así que sé más o menos lo que está pasando Aunque no lo tengo del todo seguro Vale, vale, habla, habla, habla Bueno, pues escuchadme Me voy a poner en medio para que me escuchéis todos por igual Ok He ido y he hablado con Arta Y le he dicho Arta, creo que tenemos que hablar de una cosa muy importante Que me estás ocultando La cosa es que Arta me ha cogido y me ha dicho que... Si estoy loco, que no hay ningún bebé Que no sé por qué os estáis inventando eso ¿Ve? Seguro que hay Que sí que hay ¿Y si he quedado yo mal ahora delante de Arta Y no hay ningún bebé Y me estáis aquí haciendo la paranoia máxima? No Que, que Yo creo que lo que está pasando Es que nos lo quieren ocultar Y cuando ya tengan el bebé, enseñar Le he dicho Vale, pues vamos a hacer una cosa Arta Tú coge, vete Y yo me quedo aquí hablando con Natalia Y la cosa es que Natalia Pues nada ¿Por qué no me ha dejado hablar con ella? Me ha echado de la habitación Joven Así que es que no sé Tengo que intentar coger a Natalia Hablar con ella por privado O llamarla O no sé qué podemos hacer Llámala 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 tú Llámala tú Vale, vale, vale Vale, pongo el tapo Vale, silencio todo el mundo Hola Natalia ¿Qué? Eh, Natalia, soy yo, soy Guille Hola, Guille, ¿qué quieres? ¿Estás con Arta? Arta está haciendo pis Ah, vale, o sea, no me escucha, ¿no? No, ¿por qué? Vale, mi primera pregunta es ¿Por qué estás todo el día en TikTok subiendo cosas de los bebés? Porque ya sabéis que tengo una obsesión con los bebés Me gustaba mucho a los bebés No, no me gustó, mi mamá, estoy un poco mareada Natalia, dime la verdad, ¿estás embarazada o no estás embarazada? Juan Espera, 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 espera ¿Qué? ¿Qué? No, ¿qué es esto de los bebés? ¿Qué? No, Natalia, no, soy su primo del pacete ¿Qué hacéis? ¡Cuelga! ¡Me cago en la leche! ¡Corre! ¡Estoy caro! Quédate aquí, Natalia. Mira, estoy grabando esto. Me cago en la maldita leche marquitos niños. ¿Qué pasa? ¿Tú qué te crees? ¿Que no te vea o qué, tonto? ¿Qué te crees? ¿Que no te vea aquí? ¿Y vosotros qué? ¿Vosotros qué? Que son malditos pesados todos, tío. ¿Y vosotros qué? ¿Vosotros ahí detrás? Detrás de todo esto. ¿Qué? Y Ari, tú estás detrás del maldito globo. Salid ya de ahí de una maldita vez y ponednos aquí. Una vez, tío, déjalo de hacer el tonto, tío. ¡No soy Ari! Soy Sergi. Sergi, venga, sal. Y Ari, ya puede estar saliendo también. Venga, Ari, del maldito drama. Escuchadme. ¡Qué obsesión tenéis, tío! ¿Qué pasa? ¿Y tú por qué te puedes tan nervioso cuando te hablamos de este tema? ¡Felicidades! 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 ¡Niña! ¿Tienes un niño o niña? ¿Pero qué haces? ¡Dime que es niño! Escúchame, estoy tumbado en la cama. ¡Niño! 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 Estoy yo ahí, tranquilamente, tumbado en la cama con Natalia, que está mareadísimo, y vosotros aquí llamándolo, no sé qué, no sé cuándo. ¿Qué ha dicho, Ari? Que no la molestes, y a ti, Guille, lo mismo. Ya, pero que es muy raro. Lo he escuchado vomitar ya dos veces. ¡Claro! Yo también. Ni vomitar ni vomitar. Escuchadme, está mareado y ya está. Simplemente dejarme en paz. Son síntomas de embarazo. Ni nada, tío. Callar ya, tío. Estáis lojos de la cabeza. Que de hecho, yo tengo la prueba más para arriba. Así que si quieres, podemos probar ya. Hacer lo que vosotros queráis. Hablar con Natalia, porque sois muy pesados. Yo no habría de Maxi calentara, también. ¡Vete! 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 Dios mío, de verdad. ¿Qué pesada es esta maldita gente? Menos mal que tengo las malditas Maximo Tazas. Y ahora me haré un maldito tefecito. Me tomaré un pequeño Nesquik, un Colacao. No sé lo que me voy a tomar. Pero algo me voy a tomar en las malditas Maximo Tazas. ¡Mirad lo que tengo por aquí! ¡Tengo la prueba de embarazo! ¡Tengo la prueba de embarazo! ¿Habéis visto alguna de estas alguna vez? No. Sí. Sí. Porque no sé si algún... Bueno, creo que sí, que todos saben quién. No. Valeria no sabe quién es Andrey. Yo tampoco. Ah. Pues para Andrea usamos este test. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a entrar ahora mismo a la habitación y se nos vamos a entregar a Natalia y vamos a obligarle a hacer pis. ¡Vale! Sí. Sí. Y sobre todo en la habitación del Maxi Calenda. ¡Adiós al viento! ¡Chau! Chau. Chau. Están vendiendo por acá lo qué. ¡Hermano! Án Gift tiene, marin Sincто! Tenemos que hablar bastante en serio. Ponte, siéntate. Hay un chico, hay un chico. Siéntate, venga. Conquillado, conquillado. A la barriga. Fuera de ahí ya. Siéntate. A ver, ¿dónde está el maldito 10 de Leo Messi? ¡Ahí está! ¡Yo soy como los malditos boxeadores! Me he reventado la mano, que flipáis. Venga, 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 ábrelo, ábrelo. ¡Qué guapo! Si no es la verdad, ¿por qué estás vomitando todo el día? Pues porque me encuentro mal. Vale, pues ¿tienes ganas de hacer pis? A ver tu barriguita. Es que como estás bebiendo mucha agua, digo, a lo mejor, ¿tienes ganas de hacer pis? Pues no, la verdad. Mira, ahora piensa, piensa. ¿No tienes más pis ahora? No. Pues me da igual, ahora mismo vas a ir al cuarto de baño y te vas a hacer una maldita prueba de embarazo. No lo preguntes. Yo no me voy a tener que hacer nada porque no estoy embarazada. Bueno, pues si no estás embarazada, hazte lo. ¿Y por qué subes tantas cosas de así? Porque me gustan mucho los bebés, ya sabéis que me gustan mucho los bebés. Sí, va. No me voy a tener un igual. Que no. Te lo vas a hacer. No, que no, que no quiero, que no quiero. A las buenas o a las malas. A las buenas o a las malas. A Natalia. Que no. Que no quiero. Qué guapo, qué guapo. ¡Mirad qué auténtica locura! tenemos una bandida campana y diréis ¡carta para que cierre la campana! para molestar a la gente en plan ¡LEVANTA CERDOS! ¡Dios! Y mañana despertaremos a alguien molestándolo con el ruido de la campana de Papá Noel ¡Ja, ja! ¡HOW, HOW, HOW, HOW! Bueno, pues si estás tan segura te vas a tener que hacer la prueba en barajón porque si no, no vas a salir de la habitación hasta que lo hagas ¡Vamos! ¡Vámonos todos! ¡Vamos a dejarla sola! ¡Que pienso un poquito! ¡Da igual! Me voy a caer en la puerta y me voy a encargar de que no salga hasta que te pruebes esta prueba de embarazo ¡Eso! ¡Exacto! ¡Vamos, vamos! ¡Dejadle! ¡No le hago bien que no va a sentir que pase algo con el niño! ¡La bandida! ¡Tienes 10 minutos para hacerte la prueba! ¡Natalia! ¿Natalia? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Natalia? Me han dado una cosa que me han dado los niños por Navidad ¿Que te han dado una prueba de embarazo los niños por Navidad? ¡Sí, estoy súper emocionada porque es que creo que el 99,99999999% ¡Está embarazada! ¡Sí, sí, yo estoy siempre segura de que está embarazada! ¿Se nota mucho que está ocultando algo? No sé, yo es que la verdad que me he pasado toda la noche escuchándola vomitar Aparte ahora cuando le he dicho lo de la prueba de embarazo del bebé No sé si os habéis fijado pero su cara era de ¡No sé cómo salir de aquí! ¡No sé cómo no hacerme la prueba! ¡No sé qué hacer! O sea, yo creo que está 100% embarazada Y eso tiene pinta de que está embarazada Natalia, dame la prueba de embarazo ¡Dame la prueba de embarazo, tío! ¡Dame la prueba de embarazo! ¡No, no, no, no! ¿Qué me han dicho que en 10 minutos tengo que hacer? Pero ¿qué dicen, Natalia? No le hagan ni maldito caso a los niños, tío En plan, ¿en serio? Sí Mira que le he dicho a los malditos niños que no pasa absolutamente nada, tío ¡Es que me cago en la leche! ¿Qué pasa? Vale, pero si me lo tengo que hacer Voy a hablar con los malditos niños porque están montando aquí una paranoia del copón, tío ¡Me cago en la leche! ¡Corte, corte, corte, corte! ¡Que lo que no está viniendo! ¡Escóndete, cámara, ponte por aquí! ¿Cómo que esconderos? Chicos, escuchadme La última vez que vosotros le deis una maldita prueba de embarazo a Maldita Mente Natalia Ni está embarazada ni os montéis películas que no son, ¿entendido? Maldita sea, y tú sobre todo estoy muy enfadada contigo y enfadada con todos, ¿vale? Me cago en la maldita leche, tío Sí, mira cómo te vas, ¿eh? Que no quieres ni te vas De verdad, chicos, es que son muy pesados Así que chicos, vamos a dejar justamente el vlog por aquí Esta gente está más loca que loca Así que nada, muchísimas gracias por ver este pedazo del vlog Yo soy Arte y como siempre digo, ¡Vive al máximo!